Estamos de regreso y quiero agradecerle al contador Francisco Mendoza Martín Amaya del Seguro Social que esté aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, viene para hablarnos de los nuevos costos de seguros de incorporación voluntaria. Y bueno, vamos a comenzar hablando en qué consisten estos seguros. Estos seguros son parte del régimen voluntario que ofrece el IMSS para todas aquellas personas que por algún motivo no tienen una relación laboral formal. En este caso hablamos de aquellos que se dedican al comercio, por su cuenta trabajan. Por honorarios. Por honorarios, que son artesanos, que son taxistas, que de una u otra manera músicos, que de una u otra manera tienen una industria familiar y que desean tener la seguridad social como tal. Que la seguridad social no nada más es un servicio médico, también es tener derecho para efectos de una pensión, cotizar, ya sea de vejez o para una cuestión de invalidez o incluso un seguro de vida. Que también pueden ser, por ejemplo, las señoras que luego nos ayudan en la casa, ¿no? También puede ser que se incorporen ellas o que las incorporemos nosotros. Así es, nosotros podemos incorporarlas en una modalidad de aseguramiento que le llamamos el trabajador doméstico y ellas, aparte de tener su servicio médico, también estarían protegidas por un riesgo de trabajo y también tendrían el efecto de cotizar por una pensión. Que eso es algo muy importante. Somos la única institución que ofrece el concepto de cotizar por una pensión a un costo realmente, digamos que accesible en estos temas. Y podemos entrar al tema de seguir cotizando. Muchos de ellos fueron trabajadores y por situaciones de vida se dedican a trabajar por su cuenta o también entraron a las situaciones domésticas y pueden seguir continuando cotizando por una pensión. Es muy importante referirme que también para ellos está el esquema del programa Crescamos Juntos, que en pocas palabras son aquellos que están como contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y que el beneficio es el subsidio que ofrece el gobierno federal, que paga el gobierno federal, que es de un 50%. 50% lo paga la persona, 50% del gobierno federal en los primeros dos años. Y así sucesivamente bajando 10%. Sí, porque luego la gente evita incorporarse. Primero porque consideran que es muy engorroso el hacer el trámite. Y segundo porque está la idea de que resulta muy caro. Bueno, realmente no es engorroso el trámite, es un trámite sencillo. Obviamente hay que presentar ciertas documentaciones que tienen que ver con el tema de identificarse, de un comprobante a domicilio, de una u otra forma presentar el comprobante del número de seguridad social. El costo va en función de la cobertura y hablamos de varios seguros o varias ramas de aseguramiento. El costo en una incorporación voluntaria que comprende la pensión y comprende también el servicio médico para él y para su entorno familiar que son la esposa, el esposo o en su defecto la concubina o concubino, los hijos hasta los 16 años cumplidos y de los 16 a los 25 siempre y cuando estudien o aquellos que tengan una discapacidad que esté ya certificada, todos ellos entran en este esquema, aparte de los padres que dependerá si viven con ellos y dependen de ellos. Ellos son los que entran en este esquema. Y el costo es de 7 mil 867 pesos, que es un costo que se va suministrado por las ramas de aseguramiento. Sin embargo, si yo estoy en el régimen de incorporación fiscal y por algún motivo, aparte de estar en el régimen, dejé de cotizar dos años, podré tener este costo al 50% y en pagos bimestrales. Cada dos meses pagaría 650 pesos, que es el equivalente a los pagos bimestrales, al 50% en los primeros dos años y nada más elevaría 10% cada siguiente año. Pues sí, son muchas ventajas porque no solo se protege la persona que trabaja, sino a toda su familia. Sí, es una gran ventaja. Desgraciadamente, pues tendemos a ver las cosas a corto plazo, pero si las vemos a largo plazo, es una ventaja a razón de que de repente llegamos a faltar y no hay un ingreso al entorno familiar y aquí cubre un seguro de vida este tipo de situaciones. O sea, ¿tienen las prestaciones que cualquier trabajador? Quizás no las de cualquier trabajador porque hablamos también de riesgos de trabajo y solamente lo incluyen en el caso de los trabajadores domésticos o en el caso de que tú seas un patrón y también deseas incorporarte. Si deseas incorporarte, también incluye la prestación en especie y en dinero del seguro de riesgo de trabajo, un pago de incapacidad y la atención del mismo, pero estamos hablando de que sí abarca todos los seguros que pueden en un momento dado entrar en estos esquemas. El servicio médico, la invalidez, el seguro de vida y cotizar para una pensión. ¿Y este plan de descuento, hasta cuándo estará vigente? Este es un decreto que se publicó el 8 de abril y que tuvo sus reglas el 1 de julio y va dirigido para todos los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Quienes no lo seamos, bueno, pagaremos los 7 mil 846 pesos y tendríamos que exhibirlos en una sola ocasión y sería un pago anual anticipado. Muy bien, pues no sé si usted tenga más información que compartir. Bueno, también informar que a partir del 1 de febrero cambian los costos del seguro de salud para la familia. Es un seguro que es para cualquier persona, no necesariamente tiene que tener alguna característica especial y los costos van en función de las edades, de los 0 a 19 años cuesta 1.900 pesos al año. Es un costo anual y llega a costar hasta los más de 80 años arriba de 5.500 pesos. ¿Y también es el pago, se hace anticipado? Anticipado. ¿De manera anual? Y es por persona. Ah, muy bien. Entonces, también informarles a todos aquellos que están dentro de este tipo de seguro para efectos de que conozcamos los precios y los costos. Estamos a sus órdenes en las cinco subdelegaciones del Estado, en Irapuato, Salamanca, Celaya y Guanajuato y en todas las localidades donde exista una oficina del Instituto a un lado de la clínica. Bueno, y ahí pueden ver cuánto les cuesta según los miembros de la familia. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, contador, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y regresamos con más.